Saludos, saludos, saludos ¿Cuántos personas hay por acá? ¿Cuatro o cinco? Ya ven señores Lo que les dije Es la verdad ¿Quiénes son ellos para estar mandando? Ahora se sienten papi chulos Se sienten los que mandan Se sienten los mejores Cuando no tenía ni madre O sea, yo se los he dicho, Rafa Ya estoy guardando mi estera para el rato La neta, chavos Ya, yo ya me harté Tanta puta mierda Ya me harté yo Ahora dicen que por qué no los para Que no los para Y que no los para Y que los comentarios Y que los comentarios Y que no los para Son títeres Son títeres ¿Cómo les digo? Títeres son No puedo ser los días Yo ven desde qué tiempo Yo se lo dije a él Yo no confío Yo no confío Pero él me dijo Al rato lo voy a decir Como en mi canal Sentado en mi escritor Aquí ahorita me estoy callando Todo porque voy a explotar luego Títeres Títeres El plano está muy pronto Sabriado Directo 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 Que barbaridad Yo también Luego le voy a pedir Por la manera Más afecta A Don Kimale Que no En su canal Que no vuelva a nombrar Por su nombre A esos hombres Por su nombre De su canal Que no son bienvenidos Conmigo Y mi gente No tiene que estar Escuchando No se me diga el nombre Hace un rato Él dijo Que no había aliandas Así que no había aliandas Pues quien destruido La alianza Fueron ellos Ahí está Pero se los dije No metan mucho No metan mucho No Es que no Te acabó Hablaban de Doña Rosa Y también A ver Ahora ya Hasta perdón Se pidieron disculpas Y que mire Y que no Ay Dios mío Tomenla Para que se les quite Les cayó Madrezo Menos En el hocico Pero para que se les quite Nada confiando En pinche gente Traicionera Yo se los dije No es que No es que Si ellos hacen Ya le dije Ya te le dije Que si ellos Los traicionan Va a ver Que no sé qué Y donde está el valor No se le valore No se le valore No se le valore No se escucha mal Pero yo los miro Azorrillados Azorrillados Los miro Ya se lo Y don Bebas Usted ya dijo que no hay de ninguna alianza, y eso está bien, así me gusta que se hable, porque yo me estoy fastidiando en esta formada de alianzas con él o alianzas con quien sea, ¿no? Mucha gente, en un solo pinche tema, ¿no? Acá me vamos, ya son las ocho, ya son los pinches. Dijeron, dijeran allá, está cabón, está cabón y... Dijeron, todos nos sorprendimos con una traición. No, todos, yo no me sorprendí. Yo sé que eran traicioneros. ¿Cuál es el problema? Yo no me sorprendí. Dijeron, todos nos sorprendimos. Hablan por todos, no, porque yo no me sorprendí, porque yo sabía la clase de personas que son. Ahora espérense si los grabaron en audios, espérense si los grabaron en audios, porque van a sacar sus audios, yo como no tengo audios, yo como no tengo audios de nada. Ahora espérense señores, siempre se metieron muy contentas, yo lo que no, lo que no tolero es la hipotecía, yo no soy no tolero, a mí no me gusta la gente hipócrita, odio la gente hipócrita, yo me muestro como soy, yo no me enamoré a nadie, así soy yo, nunca me ha gustado ser hipócrita, nunca me ha gustado ser un pinche marioneta, ni un pinche palero de alguien, claro que no. Ellos no tenían tema, vinieron cuando estaba yo con los temas, se lesionó, se quedaron con los temas ellos, a mí no importa porque yo tengo temas. Y ahora exigen algo, cuando ellos son los putos traicioneros, se exigen algo cuando ellos son los putos traicioneros, como se lo dicen. Yo me siento con mi pinche paleta, mis chicles, mis bonis, mis totis, me siento a ver cómo se revienta porque yo no, este pedo no es mío. Yo voy a hablar por mí y voy a revelar a quien se meta en frente porque yo sí, yo sí, vale verga. Yo sí vengo con todo, yo no lo dije, la traición no va, no tolero la traición. A mí la puta traición, soy enemigo de los putos traicioneros, los putos traicioneros se pagan con San Pedro, México. Odio los putos traicioneros, yo odio los putos cobardes. Si me me quieren cobardes, no toleo los cobardes, ni los putos traicioneros. La neta, odio los pendejos, no sé por qué, pero no me callen. Por eso es que yo no tengo amigos, por eso no tengo amigos. La neta. La neta, chavos. Hace un rato me contaron que a Huicho, no sé qué pendejo pasó con Huicho. Y solamente vi esto. Huicho tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es un muchachito que se anda arrastrando por una cerveza y eso no estaría. Huicho que se valore, que no se deje humillar. Tiene que ser él. Que no se deje humillar a nadie porque para tragar algo, ponte los huevos bien puestos y demuestra a la gente que no necesitas tener riquezas. Todo puede sobresalir solamente trabajando muy duro en esta vida. En esta vida. Pobre Huicho, ya me lo desmadraron y no sé qué pendejo andan diciendo de Huicho. Bárbaros. Neta. Yo la neta, señores, no tolero la gente así. La gente que te da y empiezan a decir que mire que me cuento tanto, que gasto mucho, que no sé qué, que vi caro, que no sé guac. Porque, cabrones, si saben muy bien que por una puta cerveza van a andar champándola al pobre gente que se están tomando una cerveza, yo por eso, señores, tomo solo. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie me diga, estás tomando de mis cheves, no. Yo si quiero ahorita, me compro un dos y me empero hasta la madre. Pero es mi dinero. Es mi feria. Y son mis chelas, sí. No tengo yo que andar de arrastrado con nadie, que mira, que no sé qué. La neta, yo siempre he dicho algo. Yo no vengo porque la gente me pase fuerza, que me pasen suscriptores. Claro que no, yo nunca vengo a eso. Yo siempre he sido tan orgulloso, yo soy así. Que a mí no me importa si tienen 100.000 suscriptores, 200.000, 800.000, un millón. Yo los trato como personas. No los trato como famosos. Los trato como deben de ser. Como personas. Yo no me arrastro ante una puta reproducción. Porque yo siempre soy quien soy. Y eso, mi orgullo, me lleva a muchas cosas. A no arrastrarme con ningún hijo de la verga. Aunque la gente se enoje, fue la verdad. Por eso lo hago, Dictor. Solo querían, solo querían gente. Querían gente, laic y tanta mamada. ¡Órale! ¡Órale! A su momento estuve en el directo escuchando. Tibios, nomás. Diciendo que la Jerry, que la abogada de Quinta. Aquí no, aquí no se habla de esas putas. Esas putas de por sí son traicioneras. Aquí estamos hablando quién traicionó a quién. Y ya vieron, ahí está. Cómo me dan la espalda a mí. Diciéndome, ¡ay, mira! A mí no me han hecho nada. A mí no me han faltado respeto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Y lo que más me imputa. Que me están diciendo enano, enano. A mí no me importa que me digan enano. No importa. Sino que hay personas que supuestamente están con uno y están ahí en el desmadre comentando. Y eso es lo que yo no tolero. Por eso, tú y en adelante, yo pongo los cañones y comenten lo que quieran. Comenten lo que quieran. A mí me vale verga. Comenten lo que ustedes quieran. Digan lo que quieran. Exprésense como quieran. Aquí ya no hay códigos. Ya es todo bueno. Ya es que no mamen. Ya desde qué tiempo andan con sus pinches mamadas. Yo se los dije. No anden haciendo cosas debajo del agua. No anden haciendo cosas debajo del agua. No me gustan las mamadas. Pero andan que allá, que acá, que allá. Secreteándose, que mira, que allá, que acá. Digo, guacamole, pues si ya se andan secretando, ahí andan haciendo algo. Digo, supuestamente estamos aliados y luego me dejan a mí como el pendejo. A mí me dejan como el estúpido. No a nadie más, a mí. La gente, y eso a mí me cabrona, que me dejan como pendejo, chavos. Andan que con jade. Y eso a mí me importa, madre, cuando me piden con sus secretitos. Y que a mí, y que acá, ya, ya. A mí no me gustan los secretos, chavos. Yo siempre soy honesto. Los secretos no. No es secretario. Yo soy una persona muy, muy honesta y, ante todo, muy respetuosa con las personas que merecen el respeto. Con las personas que no merecen el respeto, yo les doy una madre. Y esto que se ve, esto que se vio, se vio igual. Ahora ya lo están, ya, ya, ya lo están casi manipulando. Es que usted no para, usted no para, usted no dice nada en su canal, me están insultando. Y que no sé qué. ¿Quiénes son ellos para venir a parar un canal de qué o qué? ¿Quiénes son ellos? Cuando ellos no tenían nada, ahí estaba el don Pifanio. Ay, que amigos, que mira, pues yo le seguí la corriente a don Pifanio, pues. Pues él, él los... Yo por eso, calladita, mejor me miro bonita. Yo no meto a ninguna, yo no meto casi alianzas con nadie. Es raro ya. Yo soy así, yo soy muy respetuoso. Dios me dio los huevos. Los huevos. Huevos que tengo, no los tengo chispados. Dios me dio esos huevos que, esos huevos los tengo de siempre. Que nací solo, y solo me voy. La neta, así debe de ser. Este directo que vaya va a ser luego, feo, va a ser culero. Pónganse sus cascos porque vienen piedrados con todo. Y eso, Néstor, aquí la trayectoria, la visión ya la miraron. Yo se los dije. Eran tres herederos. No, que no, es que a mí no me han hecho nada. No hay un peor ciego que no quiera ver. Quiero que un ciego mira mejor que personas que estamos bien de los ojos. Imagínense. Se ponen a pensar. Y lo peor de todo que allá andan, allá andan, allá andan. Y lo peor de todo que mañana salen, ay, mis amigos, ay, la familia, ay, familia no sé qué. Yo por qué tengo que tener a mi gente escuchando esas lacras. Yo no. La neta, mi gente no tiene que irse a mirar esas lacras de California. A la verga. Esto se viene con todo. Yo veo todo. Bueno, si no se quiere meter nadie, que no se meta. Pero aquí, aquí se mira de qué estás hecho. De qué estás hecho. Estás hecho de... No nomás hablen, de qué estamos hechos. Por eso se los dije. Tibios, no me gusta tibios ni fríos. A mí me gusta una vez. Tibios, fríos, ¿qué eres? Defínate. En una hora, a las nueve en punto, eso son las siete y media acá. En una hora, señores, comienzo yo, ok. Entonces me voy a echar un baño, listo mi miniatura, porque este último viene caldento. Viene con fuerza. Y vengo tocando varios puntos, la neta. Varios puntos. Y creo que esto ya se veía. Ahora le pregunto yo a doña Rosy. ¿Cómo quedó doña Rosy a saber que también hablaban mal a esta vieja, la pinche y tan chery que decía? Ay, que la neta y que no sé qué. La neta. Ya les dije. Ay, traicioneros, y eso nunca les va, nunca se les va a quitar. Y su perrito casi lo mató. Ay, jaja. Ay, mamá. Un chiperrito lo mató. La neta, chavitos. El tema viene variado, señores. El tema viene variado. No nomás viene a un solo lado, viene para todos lados. Aquí es para que vean, para que vean cómo está la onda. Ahorita, yo soy honesto, ahorita yo voy a echarme un baño tranquilo, relajado y no me digan nada. Yo solamente voy a hacer mi tema, tranquilo, porque ahorita no me va para nada. Yo soy honesto y respetuoso, pero aquí la traición se ve más clara que el agua. Ahora ya no están forzando. Ay, que por qué no, que por qué no, que por qué supuestamente no lo paran, no los paran, que no sé quién. ¿Quiénes son ellos para parar? A mi gente, a mí. Yo por mi gente no sigo en la cara. No, no, no. Yo por mi gente doy la cara. Es bonito. Es, ser amigos, pero cuando alguien mete amigos, eso es lo que luego dicen, ay, es que tus amigos somos, no, no, no. Yo por eso, mis amigos, no tengo amigos. Los únicos amigos que son, son mis huevos. Y al contrario, se pegan ellos mismos. Se parten la madre, yo no diré todo el día. Es palabrotas, pero la verdad. Yo tengo, yo solo tengo dos amigos, que son mis huevos, y todos los tiempos se parten la madre. Es la verdad, o sea, qué bárbaro. Qué bárbaro, o sea, es la verdad. La meta del planeta. Dicen que me mandaron algo de Nueva York, supuestamente, y las trabajadoras, o sea, no sé qué sean, chavitos. Ojalá haya llegado, porque es algo muy importante, es sobre la corte y todo eso. Y sobre las cosas, como me dijo, sobre el caso, sobre la Elizabeth, no sé. Tengo que ver qué cosa es que yo voy, porque hoy me dijo la trabajadora, o sea, me dijo. Espero ya te haya llegado. Espero ya te haya llegado. Melina, saludos. Para yo respeto a tus amistades, pero para tú eres único en esto de YouTube. Gracias, Juana Mendes, gracias. Yo solamente respeto a todo el mundo, pero cuando se pasan de listos en este ambiente, ya no. No, 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 no. Gracias, Juana Mendes, gracias. 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 Gracias, Juana Mendes. Gracias, Juana Mendes, gracias. Gracias, Juana Mendes. 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 Gracias.